Atención, el gobierno entregó fondos para terminar de pagar la vía Progreso-Playas. ¿Usted que se querría ir a la playa, atento que mejorará? El Ministerio de Obras Públicas entregó a la Prefectura de Guayas los fondos que permitirán pagar el resto de la deuda por la construcción de la vía Playas-Progreso. Con esos 8 kilómetros de proyecto, es un acuerdo del gobierno nacional para que las provincias puedan hacer ampliar su trabajo que también están haciendo. La contratación subió su valor final por obras adicionales que no fueron consideradas en los estudios. La ministra María de los Ángeles Duarte anticipó detalles de los trabajos que se cumplirán en la vía Guayaquil-Salinas. La comunicación es una permanente continua, la primera que se comparte y repetir el que de la república es una pista del pueblo. Se habló de atender otras vías pendientes en Guayas. Una de ellas es la Mamánica, la Coquilla, hasta Puerto Nuevo, esa es la más, posiblemente la más importante, la Isidra Llorada-Codosal, y dos vías más, entre ellas el mejoramiento de la vía Playa-Celtata-Posorja y una o dos vías más. Abraham Ceballos, Noticiero 1.